Se le hacía una función a la Virgen Encancita Se le hacía una función a la Virgen Encancita Rapan a Javier Valencia para quitarle la vida Como el hombre de valor le planearon ese día Acecharon el momento que indefenso se encontraba En el patio de su casa un altar se iluminaba Venadoras, lindas flores a la Virgen adornaban Mucha gente y su familia todo se veía normal Le bailaban a la Virgen danzas minutésimas Fuertes truenos y canastas alumbraban el lugar Los pasos del altar Javier estaba sendado Cuando llegan quince trucas Javier se quedó asombrado Cuando vio que se bajaron tipos bien encapuchados No me dieron tiempo nada Luego, luego, luego volviaron Amenazan a la gente Y los ponen boca abajo Y les poncharon las cantas A los carros de invitados Así como los sacaron De su ranchito querido Ya pa' llegar al varal Se escucharon veinte tiros Y así fue como acabaron Con la vida de ese amigo Su cruz tiene grabado Dos de agosto Que mal día En el año dos mil cuatro Su familia lloraría Y con rabia sus tres hijos Se preguntan quién sería En Cancita, Michoacán Y en el resto del estado Día con día se ve el infierno Hay muertes por todos lados Pa' salir hay que pensarlo Ya no hay paz por ningún lado No hay paz por eso No hay paz por eso No hay paz por eso Si no hay paz por eso Si no hay paz por eso Yo te lo voy a dar